buenas tardes noticias de última hora después de ver este terremoto en filipinas hace 15 horas sin magnitud 7.0 que si se cobró una víctima pero no se avisa ni de tsunami ni de daños extremos ni demás problemas puesto de que se encuentra en alta mar también se avisa de posibles sismos réplicas fuertes pero están lejos en alta mar después de esto hace hace tres horas hemos visto un nuevo terremoto y magnitud en comprendida entre 6.4 y 6.6 en la zona de canadá un terremoto que a su vez está activando una alerta antipodal sobre sudáfrica pues bien después de indagar un poquito después de ver estos tres terremotos que estábamos viendo a la misma hora 15 horas y 8 minutos realmente hemos visto que solamente uno es cierto estos son imágenes del estrombol y también de última hora con imágenes asombrosas en su nueva fase de erupción allá en italia bien este terremoto y magnitud de 6.6 o 6.4 en la zona de tofino en canadá ocurrió a las 15 y 0 8 minutos hace unas tres horas atrás y realmente fue una respuesta del tipo antipodal que lo vemos que esto es el área antipodal que se había activado durante el día de ayer un terremoto de magnitud 6.6 en la zona de sudáfrica a las 4 y 55 minutos tiempo universal pues como vemos 24 horas después poco más ha ocurrido esta respuesta del tipo antipodal y todavía podía haber un terremoto mucho más fuerte en alaska cerca del epicentro antipodal suelen haber respuestas mucho más fuertes podía ser un 7 o más pues bien este es el terremoto del tipo antipodal y no nos paramos aquí hemos comprobado que realmente se trataba de únicamente de un terremoto de magnitud 6.4 con lo cuadra corroborado por uc gs en el norte del océano pacífico en canadá pues bien amigos de asimismo por eso vamos a tomar en cuenta esta última alerta del tipo antipodal hace 15 horas que ocurrió en mindanao en filipinas 7.0 de magnitud pero eso sí fue muy profundo y por eso hay más probabilidad de que tengamos un resultado del tipo antipodal porque en la misma superficie con esta profundidad no causó muchos daños son más dañinos los terremotos superficiales pues bueno hace 15 horas de este terremoto que también a su está activando una alerta del tipo antipodal sobre el centro y sud sudamérica en este caso este área parte por encima de república dominicana puerto rico y nicaragua con panamá pero tenemos un área antipodal central en este caso hemos visto que los terremotos que ocurren cerca del epicentro antipodal suelen y pueden ser bastante más fuertes que los que los terremotos que lo han generado en este caso tenemos una alerta doble por un terremoto de más de 7.0 de magnitud tanto en las costas de venezuela como en la zona de acre en perú ahí pegado a brasil porque tiene potencial y porque puede ocurrir tampoco se excluye la probabilidad de bolivia que también es una zona que también tiene potencial sísmico importante ahora mismo no lo ha apuntado pero ahí quiero que lo sepan que lo tengan en consideración y que se queden prevenidos no asustados y así de última hora que ha pasado con el clima espacial pues estuvo moderado fuerte aquí la velocidad de un poco alta cerca de velocidad crítica pero sin impactos solares al menos que hayamos visto el último impacto solar habrá ocurrido allá sobre las 15 horas un poquito antes un pequeño impacto con unos 15 protones por centímetro cúbico un poco más de velocidad pero nada no creo que esto haya podido influir en los terremotos de última hora el nivel de llamada también estuvo moderado y de hecho hasta ha mejorado se ha vuelto al valor de clase c2 y justamente hace seis horas atrás estábamos viendo un episodio de índice magnético planetario cero que ocurre con esto cuando esto ocurre también es una señal de alarma que podría temblar fuertemente y de repente y si se prolonga por más de seis horas podría haber una alerta del tipo sanitario del tipo de salud en este caso porque hemos visto los efectos negativos tanto en la psique como la salud física humana pues bien coincidiendo con este evento también hace seis horas tembló de forma moderada las costas de chapas 4.6 de magnitud hace seis horas como lo ven y también las costas de nicaragua 4.6 de magnitud también hace seis horas y en este caso profundo pues bien estos son las noticias de última hora y así se lo he ido contando esta noche cerraremos igualmente con un informe flash muchas gracias y buenas tardes hasta pronto